El actor de teatro, cine y televisión Juanjo Puig Corvé ha cumplido este viernes 56 años. El intérprete de importantes películas nacionales como El amor perjudica seriamente la salud, Airbag o Justino, un asesino de la tercera edad, comenzó su carrera en el mundo de la interpretación en los años 70 como guionista y director de teatro, pero poco a poco se fue acercando a la actuación de la que finalmente se enamoró. El barcelonés se hizo muy popular en los años 90 y llegó a ser considerado como el rey de la comedia por la crítica especializada, a pesar de haber actuado también en otros géneros. El actor, que el año pasado encarnó a Juan Carlos I en la teleserie Felipe y Leticia y a Juan de Borbón, padre del rey en la teleserie Sofía, fue muy elogiado por su trabajo, ya que según sus propias palabras, al escuchar el discurso de Navidad del rey y uno suyo, pocas personas logran diferenciarles. Sin embargo, Puig Corvé declaró el año pasado haberse sentido acosado por determinados medios de comunicación que por motivos políticos estuvieran ridiculizando y atacando su interpretación del rey. De hecho, en una entrevista con una cadena de televisión, protagonizó un sonado conflicto en el que deseó el hundimiento de la cadena. Este año podremos ver este incansable actor en Ni pies ni cabeza, dirigida por Antonio del Real, y en la última película de Alex de la Iglesia titulada La chispa de la vida, en la que comparte reparto con Salma Jalle, José Mota y Santiago Segura, entre otros.